Ya es la temporada de Día de Brujas o Halloween y todos estamos buscando el disfraz ideal para esta temporada. Yo soy Sonia Loredo y te comparto algunos consejos para que encuentres el disfraz perfecto. Si eres de los que les gustan las fiestas de disfraces, tienes que saber un par de cosas antes de elegir el disfraz perfecto. La primera es que debes escoger el disfraz acorde a la temática de la fiesta y la segunda que tu actitud será el complemento ideal para que de verdad puedas llegar a ser el alma de la fiesta. Los disfraces de personajes animados más famosos del cine o series de televisión son generalmente los más populares en las fiestas de disfraces, como por ejemplo La Sirenita, Blancanieves, Frozen y Un Largo, etc. Otra temática muy utilizada en las fiestas de disfraces es la de personajes de películas de cine. Si antes comentábamos los de animación, ahora vamos a centrarnos en personajes de películas live action famosas, como por ejemplo personajes de Star Wars, el temible depredador, Marty McFly, todas las de superhéroes por supuesto, como Batman, Superman, Catwoman, Harley Quinn, Capitana Marvel y muchos más. Dentro de los disfraces de películas son también habituales los personajes de miedo o terror. Estos personajes tienen a su favor el factor de la intriga y el juego constante con nuestros amigos, pues al optar por este tipo de disfraz tienes más facilidad de interactuar y hacer pasar un buen rato a tus amigos en la fiesta. Otra temática que está tomando bastante popularidad en las fiestas es la de artistas musicales. Estos personajes siempre generan sensación por su originalidad y lo emblemáticos que son, si es que eres fanático de la música. Además de que también suelen ser la opción perfecta porque generalmente puedes recrearlos con elementos que tienes en tu casa o un simple maquillaje. Por ejemplo, Kiss, Luis Miguel, Luisito Rey, José José y la odiada Sarita, Marshmallow y el polémico 69. Además también puedes disfrazarte de DJ, rockero o rapero como un estilo genérico. Lo importante es que puedas utilizar algunos elementos que puedas encontrar en casa para que no te salga tan caro, aunque actualmente ya existen muchas opciones para que no te compliques el obtener el disfraz ideal, como por ejemplo rentarlo en una tienda de disfraces. Espero que alguna de estas opciones te haya servido para que encuentres el disfraz ideal. Yo soy Sonia Loredo y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales de plano informativo.